Ixcateopan, ahora con la denominación federal de Pueblo Mágico, vivió su primera gala de pirotecnia para recibir el 2024 y despedir 2023, la cual se realizó de manera simultánea con los principales destinos turísticos de Guerrero. La gala de pirotecnia así se realizó entre la obscuridad y la arquitectura típica de esta localidad, convertida en Pueblo Mágico por parte de la Secretaría de Turismo Federal a nombre de la Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero. Esta gala se lució en todo el pueblo, la cual también se vistió con la festividad del Santo Niño de Atocha, que llamó la atención de varios turistas y algunas personas que visitaron a sus familiares provenientes del extranjero. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. 25ª 121 Atrúr 256 166 174 211 19uv 188 20 transmission 20 22 22 21 22 Gracias por ver el video.